Se otorga al maestro Ricardo Enrique Cetina Flores el reconocimiento diputado profesor Pánfilo Novello Martín del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, en razón de haberse distinguido como educador indígena, promoviendo la alfabetización de los niños y niñas mayas en su lengua materna. Desde mis inicios en la docencia como maestro de medio indígena, mi foco fue que los niños se fortalezcan, desarrollen, promuevan y sobre todo estén orgullosos de su identidad, de su lengua materna, de la lengua maya, que la hablen, que la hablen con orgullo, sin pena, que sepan que la lengua maya es algo importante en su vida. Yo entendí que era el docente que se debe adaptar a los niños y no los niños al docente. Fue así como yo fui promoviendo la alfabetización, primeros ciclos en primaria baja y ya en primaria alta, pues que sean los niños que sean promotores y desarrolladores de su propia lengua. Creo que con esta distinción lo más importante es el compromiso. Este compromiso que me permitirá seguir adelante, fortalecer mis propias habilidades en la lengua maya, inspirar a otros maestros, invitar a otros maestros que no tanto a seguir mis pasos, pero sí asumir su responsabilidad, asumir ese compromiso que tienen con la cultura, con la lengua, con los niños y las niñas mayas, que tan valiosa es la lengua maya como el español, como el inglés y creo que ahorita si estamos pensando que nuestra lengua se puede perder en un tiempo dado, pienso que haciendo un poquito es mucho. Juntos, transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.